El estado de Tamaulipas incrementó por segundo año consecutivo la afluencia de visitantes en el periodo vacacional de verano, al recibir 3.192.056 pacientes quienes disfrutaron de los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta el estado, cantidad que se ha duplicado en los últimos dos años. El incremento del 8.51% en comparación al 2017 consolida la vocación turística del estado y que ha sido una de las actividades prioritarias a impulsar desde el inicio de la administración del gobierno que preside Francisco García Cabeza de Vaca. El operativo Verano Seguro 2018, que inició el 13 de julio y concluyó este domingo 19 de agosto, contó con la participación de diferentes instancias y dependencias relacionadas con seguridad, asistencia e información, las cuales brindaron protección y auxilio a los visitantes que eligieron a Tamaulipas como su destino vacacional, informó en rueda de prensa la secretaria de turismo María Isabel Gómez Castro. La temporada vacacional de verano se hizo principalmente en nuestros mercados naturales o emisores de nuestros principales visitantes o turistas, que es Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México y Veracruz, es de donde nos reportan el mayor número de visitantes. El periodo vacacional del 2016 registró una afluencia de 1.674.000 personas, mientras que en 2017 la cantidad de visitantes subió a 2.941.627. La ocupación hotelera también registró un sensible incremento al pasar de un 47% y 53% durante los años 2016 y 2017 a un 60% en este 2018. Gracias a la afluencia registrada se obtuvo una derrame económica del orden de los 1.250 millones de pesos, lo cual representa beneficios para los diferentes municipios de Tamaulipas en los que se presenta la actividad turística, informó la Secretaría de Turismo María Isabel Gómez Castro, siendo Ciudad Madero, Tampico, Matamoro, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria los municipios más visitados. Como en años anteriores, en esta época del año los paseantes acudieron en su mayoría a los destinos de playa y de naturaleza, destacando la afluencia de Playa Miramar en Ciudad Madero, donde más de un millón de personas disfrutaron de las bondades y bellezas del máximo paseo turístico tamaulipeco. Estos indicadores positivos se presentan como resultado a las acciones implementadas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, cuya prioridad ha sido la protección y vigilancia de las carreteras y de los destinos turísticos, mediante el trabajo de la Policía Estatal de Auxilio Carretero, contando además con la presencia de la Policía Federal y la asistencia técnica de los Ángeles Azules TAM. Desde Ciudad Victoria, Paranotivisa Tamaulipas, Cecilia Alemán.